Te invitamos a conocer el combo Challenger Prime RGB de Titi Esport Un espectacular teclado de membrana con iluminación RGB y diseño gaming único Además que incluye un precioso mouse gaming a 3200 dpi, también con iluminación RGB Conoce más en el link en la descripción de este video ¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Caster Pobre, hoy invocadores tenemos un capítulo sumamente legendario Porque se vuelven a encontrar las dos fuerzas más importantes del mundo de League of Legends El rey de solo Q, Dopa, enfrentándose al rey del competitivo profesional, Faker Así que hoy invocadores en el carril central tenemos Ari vs Twisted Fate Faker encabezando el equipo azul vs Dopa que encabezará las esperanzas del equipo rojo Así que de lleno invocadores pasaremos a la acción en esta partida Pero antes de continuar les quiero dar un pequeño aviso Necesito, bueno, los que quieran participar de mi serie de Caster Bronze Recuerden que me pueden enviar sus replays al mail, cierto, casterpobre.gmail.com Me han llegado varios, he estado revisando pero realmente todavía no encuentro una partida Realmente graciosa o realmente simpática para castear Así que si tienen alguna por ahí envíenme el archivo Rolf y van a poder salir en el canal Así que invocadores, ahora pasemos a repasar el enfrentamiento de carriles que tendrá esta partida En el carril superior se enfrentará una Camille vs un Jax En la jungla tendremos a Soulie Sin vs a una Arañita Peligrosa A una Elise En el carril central ya sabemos cierto Eiri vs Twisted Fate Y en el duelo de tiradores tenemos a una Caitlyn vs una Ash Mientras tanto que los soportes serán un Bardo y una Karma Así que de lleno invocadores pasamos al relato de esta partida Línea pareja en el carril central invocadores en 3 minutos de partida No se hacen daño, solamente se observan apenas 2 minios de ventaja para Faker Y el carril inferior por parte del equipo rojo que se encuentra muy muy presionado Vamos a ver, atención porque puede llegar el ganqueo en el carril central Va a venir el Lysine en cualquier momento Lo van a ver por su pantalla El destello ofensivo le lanza todo Buen destello por parte de Doma Pero el encantamiento, el beso que le da Faker El beso de la muerte, el beso del padrino Y asesinato para el coreano Bueno, para el coreano de SKT Porque pues se quejan pero me dicen que los dos son coreanos Bueno, para el coreano de Samsung Perdón, de SKT Telecom Y atención con la Lys que se metía en problemas Otro beso que conectaba por parte de Faker Y la araña se va con mitad de vida Mientras tanto que los duelistas del carril superior Están sumamente parejos Y en 3 minutos con 50 entonces invocadores Se pone en ventaja el equipo azul Una kill adelante Poco más de 700 de oro Atención invocadores con el daño que puede realizar esta Que le está pegando bien Pero va a venir otro ganqueo Va a venir el Lysin muy activo Polquart Uy, falla la Q Se mete en problemas Y atención Ahora es el bardo me parece Quien queda un tanto sobre extendido La velocidad de movimiento Perfecta utilización de la red calibre 90 Por parte de la Caitlyn Para asegurar otro asesinato El primero para ella 1 a 1 el marcador 4 minutos con 32 Y el Jax que se mete en torre Se ve complicado Pero la partida está más pareja que uno Que nunca, perdón Apenas 200 de oro Dividen todo lo que pasa En la grieta del invocador 6 minutos con 34 segundos Invocadores El Jax que presiona a la Camille Que lo supera en farmeo Uy, atención La iniciación que va a venir por parte del bardo Mucho daño sobre la karma Alvaro se lanza con todo Pero tiene la extenuación encima Tiene que tirarse para atrás con el destello La Caitlyn que sigue machacando Y sigue martillando Y todo pasa No pasa mayores De un simple trade en el carril inferior Pero atención Que veo a la araña peligrosa Está la Liz por ahí El Cucún que va a conectar En explosiva con todo para adelante Y es asesinato para la Liz Y dos asistencias para el equipo rojo Se ponen en ventaja ahora Y el Jax quiere aprovechar Esto se va a lanzar con todo Va a venir la definitiva por parte de Dopa Y me parece que Dopa se va a ir justamente Hacia simplemente Este Lizid no lo dejó moverse Pero el asesinato lo consiguió finalmente la Camille Poniendo las cosas 3 a 3 en el marcador Y solamente una kill de ventaja Mantiene Faker sobre Dopa Que esta vez se está reivindicando Desde la última vez que lo gankeamos Que lo gankeamos Que lo casteamos Porque le había dado muy duro Faker Pero vamos a ver si es que Dopa puede Sostener esta situación El equipo rojo presionando todo el daño Sobre el Varus Y es asesinato para la Karma Y la torre que está a poquito de caer Vamos a ver si la van a conseguir Me parece que si se enfocan Se enfocan bien Si lo van a hacer Y justamente Va a ser primera torre Para el equipo rojo Responde rápido El equipo azul con la que el carril superior Ahora es el 2 contra 1 Por parte de este Jax Me parece que se va a morir La patada del dragón Que lo dispara Y se va a terminar muriendo Ya no tiene nada que hacer Skill y asesinato Para este Lee sin atención Con la rotación de este bardo Faker que se va a ir El encantamiento que conecta Se mete bajo torre Se lanza con todo Puede ser el upplate Por parte de Dopa Perfecto Dopa que no lo perdona La insolencia a Faker Y le dice que con Twisted Fate Él manda Y la Ari termina pagando sus pecados Un hit de torre Más la ignición Para que el asesinato Se lo lleve el rey del solo Q Atención invocadores El equipo rojo Que presiona en el carril central Uy se puede ir con todo Está Camille Llega la karma A defender Llega también La araña peligrosa Vamos a ver Que va a pasar aquí El bardo que está en problemas Apenas nivel 4 Con el Shakira Shakira Ludo el Cacún Pero mucho daño Por parte de la Camille Es el asesinato Para ella Se va a ir con todo Sobre la karma Me parece que la va a poder conseguir La karma Que tiene los días contados Asesinato doble Para las piernas Se pone peligrosa La carrilera superior Still waiting Sigue esperando 4-0 Va en esta partida Mientras tanto Que el pobre Jack 0-3 Complicada situación La del carril superior Para el equipo rojo Y ahora es el equipo azul Quien comienza a presionar Por el carril central Por el carril central Y se puede llevar Esta primera torre De la partida Vamos a ver Si lo van a Perdón La primera torre Del carril central Me parece que lo van a conseguir Sin problemas La Catelyn No va a defender Y esto se pone 6-5 En ventaja de oro El equipo azul 12-47 De partida Invocadores 2-1 El marcador En torres 9-6 El marcador En asesinatos Y atención Que el equipo azul Acaba de obtener El heraldo De la grieta Y en cualquier momento Lo van a lanzar En alguna línea Y van a comenzar A hacer presión Vamos a ver Que va a intentar Hacer el equipo azul Que los tiene A rienda corta Pero se están complicando Si siguen entregando Objetivos como este Atención Con la definitiva Por parte De Dopa Hoy el destello Que lo falla totalmente Pero se complica El rey del suelo Que se mete en problemas La carta dorada Los escudos Por parte de la karma Y finalmente La Kaylin Consigue el asesinato Mantenieron vivo Adopa Llegan los besos Por parte de Faker Que no conectan El buen destello Por parte de este bardo Pero me parece Que está metido Más que en problemas De atención Con Faker Que va a intentar Se van a lanzar Con todo sobre la ari Y consiguen Un bonito asesinato Faker y el Lee Sin Que no le perdonan La vida Hoy el Cacun Que es perfecto Por parte De la araña Por parte de la Liz Y el equipo rojo Ahora va a ir A recuperar Su mejora roja Y atención El Jax El helicóptero Que comienza a girar Este elicen Que se mete en problemas Le van a hacer La persecución Lo están siguiendo Todo Me parece que ya está Más que muerto Finalmente El asesinato Es para Dopa 2 a 1 El marcador Personal Faker 3 a 1 El enfrentamiento Está más parejo Y más peleado Que nunca Atención Invocadores Porque la acción Continúa En 15 minutos Con 30 segundos El equipo rojo Que se defiende Con dientes apretados Y la partida Que está Muy muy pareja Apenas 400 de oro De diferencia Y 10 a 9 El marcador No hay ninguno Que marque más diferencias Solamente Faker Con un marcador De 3 a 1 Y la Camille Con un marcador De 4 a 2 Pero el equipo rojo Los lleva cortitos Aunque el equipo azul Ahora si va a aumentar Un poco su ventaja Porque consiguen Una torre Y además Van a lanzar El heraldo De la grieta Por el carril Inferior Mientras tanto Que el equipo rojo Va a intentar responder Con la torre De Top Vamos a ver Si lo van a conseguir Uy Pilla mal posicionado A Dopa Le van a caer Todos El beso Por parte de Faker Y el asesinato Que es para el Lissin Y esto va a ser Torre Esto va a ser 4 a 1 En torre Y la ventaja Que comienza a sacar El equipo azul Los encabezados Por Faker Comienza a ser Importante Y determinante Uy Faker Con el destello Intentó conectar El beso Pero no lo consigue Ahora se inmoviliza Frente a este karma Van a ir a busca De este De este inhibidor Vamos a ver Si lo van a conseguir Faker Que busca el flanqueo Y puede intentar algo Uy Atención con el Lissin Que intenta hacer El insect No le resulta Y atención Que viene Dopa A castigar Por sus pecados Lleva el asesinato Del Lissin Se mete en problemas El equipo azul Vamos a ver Que va a pasar aquí Esta Camille Que está causando estrago Se consigue Lleva un asesinato Llega el El Jax Consigue el asesinato Sobre la Camille Y ahora Faker Que tiene que correr Por su vida Que buen túnel Por parte del bardo Pero cayó perfecto El stun del mismo Para evitar La iniciación Que plantaba Dopa Con su Twisted Fate Esto fue Creo que un 3 a 3 O un 3 a 2 Fue muy parejo El enfrentamiento Fue un 3 a 3 Fue muy parejo El enfrentamiento Y atención Que el equipo azul No desiste La iniciativa Y se va a quedar Esperando alguna ventana No Ahora si deciden Vaquiar Y la partida Está muy muy peleada 13 a 12 Apenas Un K De diferencia 5 torres A 2 En ventaja Al equipo azul Pero por muy muy poquito 21 minutos De partida Invocadores Todo muy parejo Todo muy peleado 14 a 15 La partida Y atención Con el Jax Que se va a encontrar Con la Camille Se va a lanzar Con todo Comienza a esquivar Hace buen daño Sobre la Camille Pero esta también Que pega lo suyo Y aquí vamos a ver Quien se va a llevar El asesinato El Jax Que ya comienza a ser Deeper Carry La fuerza a retirarse Y atención Con el excelente encantamiento Por parte de Faker Increíble Va a conseguir El asesinato Sobre la Liz Justamente así lo va a hacer El asesinato Finalmente se lo termina Llevando el Varus Ahora se meten en problemas Todos llega a Dopa Y finalmente Es otro asesinato Para Faker Que se lleva un asesinato El Jax Y atención Que hasta Camille Se lanza abajo La torre Es un asesinato Es otro Para el equipo azul Y ahora esto se pone 19 a 16 Los exterminaron A casi todos El equipo rojo Que levantó las manos Y dijo No No sigan No nos maten Y ahora solamente Está Dopa Para intentar Defender Lo que podría ser El empuje Que va a plantear El equipo azul Me parece que El encantamiento De Faker Y también La llegada De la Camille Fueron desequilibrantes Para el equipo azul En esta batalla De equipos Vamos a ver Si este Twisted Fate Puede defender Dopa Que va a intentar Hacer el milagro Puede lograrlo La torre Que si la termina Salvando Increíble Dopa Muy bien jugado Por parte Del Rey Del Solo Cube Pero ahora me parece Que va a ir en busca De Faker Va a tomar el túnel Faker Con la esfera La definitiva Para cruzar Y que hizo Dopa Papá Se metió en problemas Se metió en la boca Del lobo Y finalmente Faker demuestra Que hay un solo Dios Y los demás Son paganos Así que se consigue Llevar otro asesinato Este Lissin Sobre la karma Ahora se meten problemas El Jax Que le da lo suyo Los encantamientos De Faker Que siguen pasando La cuenta Este bardo Que se mete en el pit Del varón Y va a intentar escaparse Pero no Finalmente termina Muriendo a manos De la Liss Pero la Liss Que se va a morir A manos del varón No te creo Eludió perfecto No sé si fue el smite Pero me parecía Que estaba más Que cocinaba Y evitó morir A manos del varón Atención Invocadores En 24 con 45 De partida 21 a 18 Al marcador Me parece Que el objetivo Importante Para ambas escuadras Ahora es Intentar conseguir Este varón Uy la buena iniciación Por parte del Varus Conecta la definitiva Se termina muriendo Esta Liss Esto puede ser crítico Para el equipo rojo Va a llegar Faker Con el asesinato Perfecto asesinato Triple para el coreano Consiguió 3 asesinatos Los explotó a todos Un beso por aquí Esferas por allá Y vamos a ver Si va a intentar hacer El cuadra El Jax Que se lanza con todo Me parece que el Jax Le puede hacer pagar Por sus pecados Y justamente así va a ser Mientras tanto Que el equipo azul Va a intentar llevarse La mejora del varón El Jax Que va a intentar evitarlo Pero se mete en problemas Y comienza a girar Vamos a ver Si lo va a poder robar No Finalmente Se exterminió Para la Camille Y el Lissing Que consigue Asegurar todo Con el smite Esto es Varón Y batalla de equipos Para el equipo azul Exterminio Y ahora si Que la ventaja Se hace sentir Son Son Casi 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 ¿Cuántos Serían Como Como 5 No Serían A ver 5 Son 7k De Diferencia Son 7k De ventaja Para el equipo azul 6 torres a 3 26 a 19 El marcador 28 a 21 invocadores La partida la tiene controlada El equipo azul Faker Con el daño Sobre esta karma Se metía en problemas La morena Pero se termina Escapando Faker Que utiliza su orbe Para tomar un poco De velocidad De movimiento Cierto Aunque No lo consigue No consigue dar casa El equipo rojo Que está siendo presionado Hoy Faker Que se lanza Con el encantamiento Y ahí había una Kaylin Tú la viste Yo también Ahí Faker Decidió que desapareciera Cae todo el CC Sobre este Lissin La definitiva Por parte del bardo Vamos a ver Que va a pasar aquí El rappel Por parte de la Liss Se escapa Perfecto Pero se mete en problemas Se la termina llevando El Varus Que estaba jugando En la cocina Aunque ahora me parece Que lo van a hacer pagar Justamente así va a ser El Jax Que consigue El asesinato Y cuidado Cuidadín Porque este Jax Cada vez se va a poner Más peligroso Entre más avance La partida Más peligroso Va a ser Detener A este maestro De las armas Cierto 30-22 La partida Mucha ventaja Para el equipo azul Partida pareja Al principio Pero Faker Comenzó a desequilibrar Y ya va 8-2 Uy buena Utilización Del limpiar Por parte de Faker Se saca el stun preciso Y sigue haciendo muchísimo daño El bardo Que se termina llevando El asesinato Sobre este Jax Faker Que está jugando Con la muerte Dopa Que utiliza Del destello Pero me parece Que está más que muerto Justamente La Camille Que lo hace pagar Y ahora se va a morir Esta Caitlyn Uy la Caitlyn Que se lanza ofensivo Se consigue llevar El asesinato De Faker Pero Costa Entregó su vida Y ahora llega La laña peligrosa Para conseguir Un asesinato Sobre la Camille Y ahora comenzar A hacerle la persecución A este Lee Sin Vamos a ver Si lo va a lograr Vamos a ver Si lo va a conseguir Y ese asesinato Separa en el equipo El Cocoon Que no conecta Y esto va a ser Un 2 contra 1 Pero me parece Que la Lee Sin Lo puede hacer Vamos a ver Si lo va a intentar Se mete en problemas El Uy la definitiva Del bardo Consigue el primer asesinato Y ahora va a ir En persecución De este Lee Sin El Lee Sin Que se va a terminar Escapando Creo yo Vamos a ver Si es que La araña Va a poder conseguirlo Se comienza a regenerar Y no va a poder entrar Porque ahí Ahí Está el Varus Intentó robarse El escurridizo No creo que se lance No creo que se lance No Back in back Va a tener que retroceder Porque El equipo azul Ya se comienza A rearmar Atención Invocadores 31 minutos De partida 34 a 25 El marcador Me parece Que el equipo azul Va a buscar Cerrar este encuentro Porque tiene Muchísima ventaja Faker Que va 8 a 3 Dopa Que solamente Va 4 a 5 Y me parece Que en líneas generales La presencia global De Faker Su buen desempeño En las batallas de equipos Terminan marcando La diferencia Vamos a ver Que va a pasar Ahora Como va a intentar Cerrar esta partida El equipo azul Si el equipo rojo Puede Oh Buena definitiva Por parte del Varus Explotaron a la Liz Llega la definitiva Por parte del Bardo Hay 3 jugadores En espera Que va a pasar Aquí asesinatos Para la Kaylin Se terminó llevando El asesinato Sobre Faker Increíble La patada del dragón Por parte de este Liz Sin buen enfrentamiento El Varus Que consigue el asesinato Doble Casi el triple Pero el Bardo Hace de malo Y finalmente Es un exterminio Para el equipo azul Se llevaron a todos Por delantes Solamente entregó Su vida a Faker Y esto me parece Que va a ser GG 39 a 26 71 K de oro Versus 59 8 Torres 8 Torres A 3 Va a terminar siendo 10 Torres A 3 Y la ventaja Y el dominio Es total Por parte del equipo azul Que en 32 Con 23 Segundos Ya está a punto De cerrar Esta partida Así que GG Para el equipo rojo Bien invocadores Espero que este video Les haya gustado Y si es así Dejen su Suculento Y su Truque Likes Y recuerden Que si quieren comprar Los juegos más baratos Del mercado Lo pueden hacer En gedusa.com Y utilicen El código LAS Para un cashback Muy muy especial Como siempre Yo soy LASPIC Y nos vemos Hasta la próxima Bye